En la ciudad del Pite, afuera el artista ¡Solidio! ¿Estamos ahorrados? ¡Rico! 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 ¿Colocantes, chicos? ¡Está ven aquí! ¡Está arriba! ¡Con la pique, chato! Hoy en día, por ahora, estamos con los ministros y nos hace toda la primera parte de la pesta a hablar y ser tal esta linda noche y se ha preparado aquí con la pique a la misión de los cuales los mágiles ¡Obrinos a la mañana! Aquí se ve la gente Outro Ah ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa notificaciones! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Muy a por aquí se agrada! ¡Muy a por aquí! Y el que dice la cuerda regresiva dice 3 1 0 Para abajo 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 Para abajo